Bueno amigos, estamos con el campeón Brandon Figueroa, que va a una pelea importante contra Stephen Fulton y yo primero que todo darte las gracias a ti, a tu empresa, porque peleas como estas las vemos tan poco Brandon, cuando dos campeones en su prime, en su mejor momento van a pelear, esto dice mucho de tu deseo de ser grande en el boxeo. ¿Cómo ha sido el campamento para esta pelea, Brandon? Yo sé que este campamento ha sido duro, porque así va a ser la pelea también, también como el otro campamento que obviamente no pude acabarlo, porque yo y mi familia agarramos COVID, y es algo muy frustrante irnos de un campo de entrenamiento tan cerca de la pelea, tan ansioso para pelear, tan éxito, una pelea tan importante así, y irnos de la manera que nos fuimos para mí no era un satisfecho pero regresamos a casa, nos recuperamos por unas dos, tres semanas regresamos, y aquí estamos otra vez, dos semanas casi ya para la pelea, una semana y estamos muy agradecidos con Dios, y estamos listos es algo que ya estamos en, como se dice, ya estamos en la finish line y ya falta poco para para pelear, y es algo que es todo lo que quiero hacer yo es pelear, es pelear, es pelear, y es algo que ya no puedo esperar porque sé que este campo de entrenamiento es muy importante para mí es algo que hemos trabajado muy 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 duro, porque sabemos que esta pelea va a ser muy dura también, muy importante para mí, y estamos para hacer historia estamos para hacer historias y traer el cinturón para el Valle y para México y pues para toda mi gente Ahora, para la pelea contra Luis Neri no eras el favorito en las apuestas Ahora, para la pelea contra Fulton tampoco vuelves a ser el favorito en las apuestas ¿Qué piensas de eso? Nada, a mí eso no me da importancia la gente que apuesta pues van a apostar pero al final del día dos personas se meten en el ring y los dos hacen su su pelea yo creo que que no importa que la gente o va a ganar va a ganar él al final del día él todavía se tiene que enfrentar a mí y tenemos que pelear al final del día nada de las apuestas da importancia Ahora ¿Qué aprendiste de la pelea de Neri? De esa pelea donde todo el mundo pensaba que Neri iba a pasar por encima de ti ¿Qué aprendiste de ti en ese combate? Yo aprendí mucho yo aprendí a ser un poquito más paciente y paciencia y nada más un poquito más técnico usar mis aventajas yo sé que en esa pelea nada más quise le quise dar con todo y le quise quise caer en la boca a todos y yo sé que todos bastante me dudaron y fui a a pelear así como como se dice yo fui y le llevé la pelea a Neri no le dejé descansar por un ratito y lo acabé pero yo aprendí yo aprendí bastante de de esa pelea porque yo sé que necesito que usar mi cabeza un poquito más usar mis aventajas y usar un poquito más mi llano Ahora esto es un reto diferente Brandon el reto de Neri era un reto de pelea frontal de pelea de mucho volumen de golpes fuertes Fulton digamos que es más táctico más estratégico él ha dicho que te piensa ganar outboxing tratando de boxearte más ¿cómo ves el reto que era Neri al reto que es ahora Fulton? No, sí yo sé que Fulton es un poquito más técnico es un poquito más boxeador como se dice él sabe usar sus ángulos sabe usar su distancia pero yo también sé cómo boxear nada más que no lo he mirado porque me gusta más llevarle las peleas peleada adentro y hacer el agresivo yo sé que en esta pelea también voy a ocupar de los dos boxear y hacer agresivo adentro porque es mi parte así es como peleo yo y es algo que voy a ocupar en esta pelea ahora 122 libras 24 años si le ganas a Stephen Fulton por ahí viene Ahmad Elias que es otro campeón que está en la división ¿qué diría de ti una victoria sobre Fulton Brandon? para mí una victoria sobre Fulton sería pues yo creo que ya es tiempo para mí para moverme para hacer 26 y una victoria con Fulton yo creo que yo ya hice mi legado en la 122 mi cuerpo está creciendo tengo 24 años voy a tener 25 al final de este año mi cuerpo está creciendo mucho y yo creo que pierdo bastante de mi poder en la 122 y yo creo que en la 126 puedo hacer algo más maravilloso nada más es cuestión de yo me equipo a hablarlo a hablarlo y ya pasando esa pelea si hay esa oportunidad para hacer Undisputed pues bueno pero si no nos movemos a 126 ahora tú hablas de Undisputed tú le ganaste a un top en Nery y ahora enfrentas a un top en Fulton ¿qué significa para ti a diferencia de otros boxeadores que buscan rivales no tan del top que tú estás enfrentando este nivel de calidad de rivales no sí pues yo creo que esto es parte de este deporte es pelear mejor para coronarte como el mejor ¿no? y yo creo que es algo que se ha perdido mucho en el boxeo yo creo que es algo que se llama old school boxing que antes se peleaban los mejores los mejores casi cada otro mes en todos en todos los pesos de categorías y yo creo que es algo que se le olvida mucho en el boxeo pero a mí no me importa yo es lo que yo quiero yo quiero pelear él le dije mi papá desde cuando iniciamos mi carrera yo yo quería pelear yo le quería pelear a los mejores y quería pelear a los campeones mundiales porque es la única razón donde yo me voy a coronar como campeón y me van a ver como verdadero campeón y no solamente eso pero va a ser mucho para mi legado muy bonito para mi legado y eso es lo que quiero es ganarle a los campeones mundiales y seguir ganándoles y seguir ganándoles eso es mi meta pues nada Brandon gracias por estos minutos sabemos que es una semana lo que te queda prácticamente para la pelea y estamos seguros que todo el mundo va a estar pendiente de una pelea donde el mejor va contra el mejor gracias Brandon gracias